Tenemos a dirigentes de la oposición que califican de indignantes las afirmaciones del presidente de la república de que en el país no había tenido, el país no había tenido un gobierno más honesto que el suyo. Yarilis Calcaño, en directo con los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Minuta Márez Mirabal, quien por muchos años militó en el Partido de la Liberación Dominicana, afirmó que el presidente de la república continúa mintiéndole al país, queriendo ocultar la corrupción que a su juicio impera en el gobierno que encabeza. A sus críticas también se suma el dirigente de la Alianza por la Democracia, Max Puy, quien calificó lo dicho por Medina como un insulto a la memoria del profesor Juan Bosch. Es una falta de respeto profunda a la memoria histórica del profesor Juan Bosch. Es una insolencia del presidente Danilo Medina pretender que su gobierno ha sido más honesto que el de Juan Bosch. Realmente no tengo palabras para emitir mi crítica, es decir, que en este caso al presidente Medina. Además de que lo que él hace todos los días se ve desmentido por los hechos. Ahí está el ingeniero que se suicidó en la OISOE. O el presidente de la república se le olvida. Que hay muertos, incluso producto de la corrupción, del soborno. Pero yo te voy a decir algo más grande. El mayor ejemplo de corrupción política que ha vivido la República Dominicana lo hemos vivido en este periodo de gobierno. Ambos dirigentes hablaron al encabezar un recorrido mano a mano en el municipio de Los Alcarrizos como parte de la promoción de Minuta Várez Mirabal como candidata presidencial de la ADP. Y allí deploraron las condiciones en que viven estos municipios, sobre todo el caos en el tránsito. Es toda la información. Ahora retorno contigo. Gracias, Yarili.